Si llega, mirando a la montaña, siente el faro, se escuche mi canción Ay, qué bonito, hacia el escenario, ay, qué bonita, hacia el... ¡Arriba, Sinaloa! ¡Arriba, Sinaloa! Lo leí el otro día, me dio mezcal de la palma Y cante y baile con banda, y se ve al coro tú hasta el alma ¡Échale! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!